Por tercer año consecutivo, Perú bate récord histórico en 2023 en exportaciones. La Ugi si íbamos a entrar en contexto después de leer este artículo, dejen su like, suscríbanse, vamos allá. Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, anuncia que los envíos peruanos al mundo superaron los 64 millones de dólares y arribaron a 180 destinos. China es el principal. Durante el 2023, el valor de las exportaciones peruanas de bienes logró nuevamente y por tercer año consecutivo un récord histórico al superar los 64.355 millones de dólares, destacó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews. Los envíos peruanos al mundo arribaron a 180 destinos, de los cuales China se constituyó en el principal destino de nuestras exportaciones, haciendo un total del 36%, seguido de Estados Unidos con un 14%, Unión Europea un 11%, Canadá 5% e India con un 4%. El continente asiático concentra el 51% del total de los envíos, seguido de América con 33% y Europa con un 15%. Se registró un número récord de 9.331 exportadores, cifra 2.2% más que en el 2022. De ese total, un 29% exportó productos agropecuarios, 2.730 empresas y un 14% exportó minerales. El año pasado, 6.401 micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, realizaron envíos al exterior, 1.6% interanual, por un valor de 2.746 millones de dólares que equivalen a un 28.9%. Las MIPIMES concentraron el 69% del número de exportadoras. El 2023 fue un año realmente retador, resiliente y de mucho aprendizaje. El resultado obtenido se debe al esfuerzo de las empresas y del compromiso del gobierno de mantener una política de integración comercial con el mundo que trascendió gestiones. El sector comercio exterior nos muestra su fortaleza con estos resultados, comentó el ministro. Los acuerdos son. Matthews añadió que este año está en agenda la negociación de la optimización del Tratado Libre Comercio con China. Un próximo acuerdo con Hong Kong, el reinicio de las negociaciones con India y el inicio de negociaciones con Indonesia. A ello se suma, continúa reforzando a las MIPIMES exportadoras con el programa Ruta Productiva Exportadora RPE, que este año se ha ampliado a 14 regiones. Asimismo, mediante el programa de apoyo a la internacionalización PAI, un confinanciamiento no reembolsable, se ejecutan los proyectos de exportación de las MIPIMES exportadoras y o con potencial exportador. PROMPERÚ, mediante el programa de la ruta exportadora, fortalece las capacidades de las MIPIMES para exportar, potenciando su desarrollo y consolidación en el proceso de internacionalización entre las otras empresas y acciones. La evolución es la siguiente. El crecimiento de las exportaciones en el 2023 fue impulsado principalmente por las mayores exportaciones de frutas con un 14.9% y minerales en un 11.4% que hacen entre metálica y no metálica, de acuerdo con el Minsetur. En estos rubros destacaron los crecimientos en el valor exportado de uva con un 29.7%, plomo con un 37.4% y molibdeno con un 27.8%. La exportación de cobre, principal producto que el Perú exporta, ascendió a los 23.005 millones de dólares, valor récord y equivalente a 25 veces el valor de exportación registrado a inicios del presente siglo. Con ello, el Perú ha afianzado su condición de segundo exportador mundial de cobre. Oye, Uki, me parece impresionante, pero me llamó mucho la atención la exportación de uvas. Están arrasando ustedes con eso. Yo creo que hasta a República Dominicana está llegando la uva. ¿Te acuerdas que en algún momento, en unos videos anteriores, que nosotros hicimos de acuerdo con la comparación de que antes en Sudamérica los principales exportadores de uva y de arándanos era Chile? Pero ahora nos hemos convertido en nosotros. Y según como ha cerrado el año, porque tú dirás, oye, pero están hablando del 2023. Lo que pasa es que ya cerró el año 2023 y ahorita obviamente hacen el conteo, hacen todo el centraje y se dan cuenta de la cantidad de exportaciones que hemos tenido. Pero debido a las condiciones climáticas que para nosotros son mejores y se puede ver cómo en el caso de Chile, al ellos tener tanta plantación de eucalipto y árboles que la madera se seca y no es una madera húmeda, se han causado los incendios forestales, cosa que a nosotros no nos ha pasado, nos ha favorecido mucho el hecho de tener distintos climas en distintos lugares para poder sembrar, porque en eso nosotros somos un país muy rico en poder sembrar y poder cultivar y tener mayores ingresos, o poder tener mayores cosas para exportar. Es decir que por eso nosotros nos llevamos este año el galardón, por así decirlo, de haber exportado mucho más que Chile y mucho más, este, mucho más uvas que Chile siendo, siendo Chile como quien dice el principal exportador y nosotros hemos exportado mucho más arándanos y en el conteo, como te digo, que han cerrado, han mostrado eso, ¿no? Que incluso nuestra principal exportación, o nuestro principal porcentaje dentro de todo lo que hemos exportado es a base de frutas. Qué bien, de verdad. Y hemos cerrado como el segundo país de Sudamérica principales en exportador de cobre. Eso quiere decir que Perú va por un buen camino, un avance grandísimo con eso. Bueno, según vi también ayer una entrevista con el presidente del BCR, es que este indicó que esperan, tienen la expectativa de que este año, bueno, se reduzca la inflación por la que estamos pasando, ¿no? Y se regularice todo, ¿no? Pero esperemos que eso pase. Yo siempre me voy a basar en que todo lo grande que le puede pasar al país está perfecto. Lo único es que no se siente porque los costos para nosotros como consumidores de nuestros propios productos no bajan y el costo de los sueldos mínimos no sube. Entonces, mientras la canasta familiar siga teniendo un sueldo, perdón, un costo muy alto con los sueldos que se reciben, obviamente, de las personas que tienen un trabajo con planilla y demás, no va a alcanzar. Imagínate las personas que viven el día a día. Entonces, eso no se va a sentir a nivel país como ciudadano de a pie porque esas cosas no mejoran para nosotros como peruanos. Uno lo ve a grande aspecto para las empresas y ni siquiera ellos están hablando de las micro pequeñas empresas. Ellos están hablando simplemente de las pequeñas empresas. Exacto. Bueno, mi gente, déjenme ahí en los comentarios qué ustedes opinan de lo que dice la UGIS. Si me van a fundar, fundenme con educación. Ya no me digan la tipa que se cree esta estúpida con todo lo que me ponen. Póngame UGIS como quieran escribirlo. Algo bonito. ¿Cómo es que te dicen? ¿Cómo es que te dicen? Boogie. Boogie, 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 boogie. Como quieran, ya. Pero no me digan la tipa, la estúpida. Ya puedes, por favor. Mi gente, dejen ahí en los comentarios qué ustedes opinan de que Perú bate récord histórico en 2023 en exportaciones. Eso es una locura, señores. Ya tu chave. Esto es Xeneko Show junto a la UGIS.